Música Yo me gusta Michoacán Y por los que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganme que ando en Saguayo y voy Por la ciudad de Hidalgo Música Seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música No me canse Música 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 Y por los que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganme que ando en Saguayo y voy Por la ciudad de Hidalgo Música 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 Música